Las medidas implementadas por la administración de Donald Trump parecen obtener resultados favorables para reducir el flujo de indocumentados en la frontera con México. De acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, la policía fronteriza detuvo en febrero a 18.762 personas que cruzaron ilegalmente desde México. La cifra es un 40% inferior a la de enero de este año. El descenso de la llegada de inmigrantes indocumentados mexicanos al país norteamericano fue atribuido a las políticas antimigratorias de Trump. El Departamento de Seguridad difundió hace dos semanas nuevas directrices que abren la puerta a la deportación de casi todos los indocumentados, incluyendo los que tienen orden de ser deportados, sin importar que se encuentren apelando sus casos ante las cortes migratorias. El gobierno estadounidense estudia la posibilidad de separar por primera vez a los padres y sus hijos que crucen ilegalmente la frontera como estrategia para disminuir la inmigración irregular.